Es muy bonito estar hoy a los 90 años, es muy bonito verlos a ustedes, ver todas sus caras, ver su cariño, el cariño también de los músicos y de todos los que han participado. Le agradezco muchísimo a Alejandra que haya organizado esta y sobre todo también a María Cortina, a quien le dije que me gustaría ver niños, que amo a los niños y a mi gran cuate que está escondido por ahí, Javier Aranda y a mis grandes, a Jesúsa, a Liliana, con quien he caminado muchas calles del Zócalo y a los que ya se fueron, a Carlos Monsiváis, que debieron a José Emilio Pacheco. Yo soy mayor que ellos, ellos debieron irse. Después, estoy muy emocionada, aquí están también mi hijo mayor Mane, mi hijo Felipe, Paula, mi única hija, todos mis nietos y ustedes que también son mis nietos, todos ustedes. También le agradezco mucho a Lucina, la directora de aquí, porque la vi en el velorio de un gran pintor Pablo O'Higgins, en realidad se llamaba Paul, se quitó, el Paul se puso Pablo y caminó del brazo de Leopoldo Méndez, hicieron lo que todavía existe un poco el gran taller de gráfica popular. Y recuerdo ahorita a todos los amigos, las amigas que me han precedido y que a lo mejor nos están viendo. Gracias, gracias, gracias es una palabra muy bella y se las digo desde aquí, desde el fondo del corazón. Gracias.